Noticia de último minuto al momento de la grabación de este capítulo de Impolíticamente Correcto. El presidente Luis Abinader ha decretado un cierre definitivo de la frontera con la vecina nación Haití. Y vamos a hacer un poco de contexto en base a las noticias que han salido en las últimas horas. Se informó ayer que una comisión del vecino país había llegado de emergencia a República Dominicana a reunirse con el presidente Luis Abinader. A simple vista lo que se entendía ingenuamente es que si Haití envió una comisión es porque tenía el mejor de los ánimos para llegar a un entendimiento con República Dominicana. Pero que de repente nos encontremos de manera sorpresiva con el anuncio del cierre definitivo total de la frontera significa entonces que lo que se le expresó al presidente Luis Abinader en esa reunión no fue algo en la tesitura de querer encontrar un punto de entendimiento. Y aquí yo voy a detenerme un segundo para decir lo siguiente y esto no es queriendo aupar la figura del presidente porque todo aquel que sigue esta plataforma sabe los huetazos que le hemos dado al mandatario y aún hoy día le sacamos en cara el error de aquel acuerdo de mayo del 2021 precisamente con Haití en torno a la construcción de un canal de riego en el río Dajabón o masacre como le llaman ellos en honor a lo que ocurrió en 1937 precisamente allí en tiempos de la dictadura de quien o de Trujillo. Señores el conflicto es real hay un problema esto no se trata de una crisis creada desde el palacio para vender la reelección no aquí tenemos un problema y en un capítulo anterior dije ese problema vino porque Luis Abinader se atrevió a hacer algo que ni leonel ni hipólito ni danilo hicieron porque sabían cuál iba a ser la consecuencia llegar a un acuerdo fronterizo con Haití sobre un punto tan sensible como como ese río a sabiendas del largo historial de promesas incumplidas desde aquel lado pero hay que decirlo Luis Abinader no tenía formación política en términos históricos de cara a los límites fronterizos de república dominicana porque si la hubiese tenido si él hubiese conocido en qué terminó el acuerdo de 1929 en tiempos del gobierno de Horacio Vásquez si él hubiese tenido conciencia de lo que pasó con Trujillo justo antes de 1937 y ojo que no estoy justificando el dictador pero tenemos también que decir que se dio un comportamiento desafiante por parte de Haití y a quién se le ocurre desafiar a un dictador y a quién se le ocurre jugar con la palabra de un dictador bueno pues desde Haití hicieron eso con Trujillo sin necesidad porque si no iban a cumplir bueno pues sencillamente no vayan al bendito acuerdo pero bueno ya esa es otra historia Abinader se arriesgó y está pagando las consecuencias lo iban a agarrar bueno yo no sé si ya es tarde yo no sé si el daño está hecho pero que ojo con algo él dijo detengan eso y por qué ahora Luis Abinader está tan apresurado en que se detenga eso respuesta evidentemente le dieron un golpe bajo y él no quiere que en república dominicana se tenga conciencia de qué tan bajo fue ese golpe porque le va a afectar su reelección es al revés el asunto señores no hay una crisis creada para vender la reelección no tenemos una crisis que puede afectar la venta de la reelección ahora bien oigan esto justo antes de Abinader en medio de la bendita delegación de Haití oigan esto dice como quien no quiere la cosa que Haití que recuerde en el palacio que el 85% de los vuelos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos de esa nación se dan a través de los aeropuertos de república dominicana el de las américas y el de punta cana desde luego hay que comprar una visa para eso un 85% de los haitianos compra su visa y se va por república dominicana es evidente que el perfil de ese 85% es de gente de clase media hacia arriba compra una visa 500 y pico de dólares luego tengo que pagar el trayecto no gran cosa pero dinero al fin y luego el vuelo en cuestión quien hace eso es clase media clase alta de haití a vinader le está diciendo a la clase media y a la clase alta de haití arreglen su lío párenme esa vaina porque si no les voy a cerrar totalmente la frontera y no podrán salir de la isla por aquí es una forma de montarle presión señores al gobierno de haití y ahí se deja ver claro que incluso el propio luis abinader aunque nos dijo eso de que el gobierno le dijo que no tenían control sobre eso bueno ese accionar es una muestra de que él entiende y está convencido de que algo puede hacer el gobierno porque la presión que él espera que se dé es una presión que va desde esa clase alta desde esa clase media alta hacia el gobierno de haití pero se dio la reunión vámonos a la misma señores no hay que estar ahí si hay una reunión para buscar un entendimiento a un asunto y de allá para acá usted se entera que juancito pérez dijo no esto no va lo que va es esto en este caso ese juancito pérez el presidente dice cierre total de la frontera es porque en esa reunión no se pusieron de acuerdo ni siquiera en un punto si se hubiese llegado a un entendimiento medio créanme que lo que hubiese ocurrido hubiese sido que el propio luis abinader públicamente hubiese anunciado un compás de espera pero como no un entendimiento en en ninguna franja al propio luis abinader no le quedó más que manifestarse de manera enérgica pero enérgica urgentemente porque eso fue saliendo esa comisión y de inmediato el presidente anunciando el cierre oficial de la frontera no hay entendimiento con las autoridades de dicho país el país vecino lo que es decir que el problema o la crisis ha tocado un punto más sensible y hay gente que ha hablado de que aquí lo que hay es un lío comercial que si empresarios dominicanos que tenían esa vuelta con el gobierno de haití la construcción del canal etcétera 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 bueno eso pudo haber comenzado por ahí pero ya no es ese el parámetro en el cual está oscilando esta crisis ya esto trascendió ese punto de inicio ya esto no se trata de un lío de un empresario dominicano y que quería ganarse el dinero del gobierno de haití la paga por la construcción de un canal no ya esto no está en ese nivel trascendió todo eso rompió ese esquema y hay problema ahora tenemos una crisis diplomática una crisis fronteriza una crisis binacional de marca mayor me preocupa y lo voy a decir el presidente debe dejarse asesorar de gente que tenga fogueo en este tema hay un amigo del presidente que maneja muy bien el tema con haití presidente llámese a ese señor que conoce muy bien la problemática es amigo suyo usted lo conoce un blanquito buchuito bajito comienza con doble u su nombre usted sabe quién es es amigo suyo pero está afuereado de este gobierno llámese a ese señor consúltelo que él puede darle la buena repito un blanquito bajito buchuito narizú pelo bueno canoso su nombre comienza con doble u usted sabe quién es háblese con ese señor porque a mí como dominicano me preocupa que sé que mi presidente no tiene experticio no tiene experiencia en este tipo de temas este es el problema más acuciante este es el problema más grave que le ha tocado a luis abinader pero hay más señores hay más quédese con nosotros esté atento a los próximos capítulos porque quedan más cosas que revelar sobre este tema gracias por la por la paciencia hasta la parte final de este capítulo yo soy samuel blanco yo tiene 34 yo soy haitiano yo viví a la república dominicana dos años que era un cuidador de la casa de don wiki amador que él siempre que se ha levantado se ha esperado de su familia porque a veces hoy se levanta en esa familia que no están cerca a su hija que él tiene su posa siempre le ha gustado jugar en su familia yo saca un billón haga la 4 yo soy contenta dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos 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 de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 7 4 1 30 6 1 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida romulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 8 29 7 4 1 30 6 1 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado